Así que aprovechamos la ocasión para nosotros solicitarle al gobierno central para que el próximo año se hagan las inversiones en términos del enalto pluvial para que nosotros podamos decir que tenemos resuelto el problema de las inundaciones en todo el municipio de San Luis. En la tormenta tropical 3 dejó al menos 20 personas desplazadas en este municipio así como el rescate de 5, entre ellas 3 menores. El rescate de los miembros de una misma familia fue realizado por los organismos de socorro en la calle Hermana Mirabal en la inmediación de Río Nigo, en Lavapié. Asimismo el Instituto Nacional de Aguas Portales y Alcantarillado y Napa suspendió el servicio en algunos de los sectores del municipio por la turbiedad del líquido causado por la lluvia de las últimas horas. Asimismo el fré provocó inundación en distintos sectores de la ciudad, entre ellos, la calle, Juan Rocha Madería Azul, Cedelca, Lomolina, Moscú, Villa Fundación, Lavapié, entre otros. Hubo un deslizamiento de tierra que dejó la parte de salida de la casa totalmente invalidada. Por tal razón tuvimos que romper propiedades privadas en oposición de los dueños, pero había que hacer lugar a salida de la familia que venga junto a los bomberos. Estaba la Policía Nacional y allí rompimos, entramos por la parte de atrás a la casa y sacamos seis personas.